Hola, hola, muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida, señor y señora, oiga Qué bonito el día, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por todo, porque hay mucho que nos ha dado y muy poco lo hemos agradecido Así que tenga mucho cuidado, ¿eh? Porque luego nos da vuelta al destino y a ver cómo quedamos Bueno, pues vamos a arrancar con el santoral del día de hoy, miren, nada más, hoy es día de San Mayolo Y también, miren qué santito este, haber sido franciscano por ahí, o algún obispo Pero también es día de San Ebelio Mártir y San Francisco de Jerónimo Así que, don Ebelio, Vara Rivera, le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, hasta Zaragoza, Guahuila Si no, vamos a la tarde para allá, echarnos un pastelazo Y la frase del día de hoy, esto sí me encantó, hay que abordarlo, señoras y señores, todos los que me escuchen Donde la ignorancia habla, la inteligencia calla Eso sí me gustó Digo, porque luego también, ay, cómo hablan la ignorancia y la inteligencia guardadita, guardadita Y pues el tema del día de hoy, muy interesante, por las fechas, el clima y la etapa que estamos viviendo Ahorita la estación que estamos viviendo Pues el fotoenvejecimiento Ahorita que Noé Jaramillo nos va a hablar sobre en qué consiste, cómo hay que prevenirlo Y sobre todo, qué son los nutrientes que tenemos que consumir Pues Noé Jaramillo, nuestro amigo nutriólogo, nos va a explicar sobre eso Y hoy es el día internacional de la gestión de las instalaciones Así que pues toda la gente que se dedica a toda la gestión, sobre todo la gestión de instalaciones Por favor, y muchísimas gracias por mantenernos conectados a esta red de información Y sobre todo el ambiente, la energía, bueno la conservación, la preservación de los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera Tanto que hay ahorita en esta gestión, y sobre todo los grandes líderes que se mueven a nivel mundial Pues quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya estamos aquí en Abrazando la Vida Y bueno, hay un mensaje muy interesante, buenísimo Digo, sobre todo para las madres de familia, profesores, trabajadores sociales y psicólogos Que están recibiendo niños, pues con unas conductas y unas habilidades sociales muy pobres o muy torpes Niños tímidos, introvertidos, con baja autoestima, poco sociables, con fobia, a participar en grupo No quieren, no sé, pues son niños que están teniendo algún cambio en la conducta Que son niños normales, sí, estamos hablando de niños normales Simple y sencillamente, el hecho de haber estado por ahí, en sus casas por mucho tiempo Pues a lo mejor eso también les hizo perderse esas habilidades Y pues bueno, creo que es muy conveniente también saber cómo poderlos atender Y pues para la gente que tenga esos muchachos ¿De qué edad, profesor? De 12 a 17, 18 años, sí De 12, o sea, lo que es secundaria y lo que es la prepa Si usted tiene un muchacho, muchacha, rejega, que no quiere salir, ya no quiere ir a la escuela Tiene habilidades sociales, ahora sí les iba a decir, habilidades sociales truncas O sea, chiviada, le da vergüenza, tiembla, suda, no sé, está muy mal O sea, socialmente no se integra a ningún grupo Pues hay que llevarla al DIF, sí Y busque ahí al profesor Pedro Vargas, sí, ahí en el CAR Ahí vamos a empezar a trabajar un taller Un taller, ¿qué quiere decir? Se reúnen pues de 10 a 15 niños de esa edad, jóvenes Donde vamos a hacer habilidades para desarrollar otra vez esa confianza Esos niños que sí tenían, sí socializaban, sí tenían sus amiguitos Tenían sus compañeros, pero después de la pandemia Algo le pasó a mi hijo que no quiere salir Está cansado, está asustado, está complejado Sabrá Dios, ahí vamos a empezar los lunes De las 11 de la mañana a las 2 de la tarde Vamos a estar trabajando los talleres todos los lunes Así que comuníquense ustedes al CAT Y ahí les voy a decir el número Al CAT 8-7-8-7-8-7-44-11 Ahí se puede comunicar si tiene un niño o una niña Que ya no quiere hablar, no quiere saludar, no quiere comer en la mesa con la familia Se regresa a su cuarto, nomás se encierra No quiere decir que esté llorando, se esté cortando, se esté drogando No, estamos hablando de niños normales Simple y sencillamente, este niño ya no quiere convivir con nadie Bueno, pues hay que llevarlo, hay que ayudarle Recuerden que todas estas conductas se pasan No se van a quedar así Simplemente es una transición, es un periodo de adaptación ¿Ok? Bueno, ya les dejé el anuncio Para que no se me asusten Y pues con O.E. Jaramillo Hoy vamos a hablar sobre el fotoenvejecimiento ¿A qué se refiere todo esto? ¿Cómo nos afecta la luz en la piel? ¿Y cómo es que nos envejece? No nada más la piel, también los órganos internos Porque tiene que ver mucho también con la nutrición ¿Por qué hay gente tan longeva? ¿Por qué hay gente que vive tantos años? Usted ha visto a las señoras, a los señores mayores 80, 90, 100 años Todavía andan ahí las abuelas con la escoba Andan regando sus matitas, dándole comer a los pericos A los pájaros, a las gallinas Pues por eso, porque tienen los ojos puestos en la vida En cambio la persona que se enferma muy pronto Tiene los ojos puestos en el sofá Sí, o sea, se quedó sentada Ahí se hinchó y de ahí se enfermó y de ahí se murió Así de fácil Tampoco hay que buscarle mucho a la muerte La cuestión es, estoy buscando un sentido de vida Estoy buscando ganas de vivir Ábreme la cortina Préndeme la tele Súbele al radio Vamos, bañenme Córtenme el pelo Píntenme las uñas Quítenme los bigotes Cámbienme la ropa Cómprenme unos zapatos Pónganme perfume Ese está vivo Ese tiene ganas de vivir Pero el que dice Ya me arden los ojos para mirar Y cierra los ojos Me está ardiendo mucho el estómago Ya no quiero comer Me arden mucho los pies Ya no quiero caminar Pues esa es una muerte anunciada ¿Eh? Sí, sí, sí Estoy hablando de 70, 80, 90 años Hay gente que va a morir Va a morir sana No van a morir enfermos Fíjense bien Nos han metido en la cabeza Que tenemos que morir enfermos ¿Pero por qué tenemos que morir enfermos? No, no, no Nuestro cuerpo Esta máquina Que nos han regalado Y es gratis ¿Sí? Tiene una garantía para 120 años Pero nosotros desgraciamos la máquina Le metimos todo el ácido Que no debimos haber remetido Ven, 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 ven Pero pues no entendemos Así que por eso los abuelos De antes sí vivían esa edad Antes Pero ahora pues Nos hemos confundido Y pues como que no nos importa la vida Ni la salud Pero afortunadamente Viene una nueva generación De médicos Nutriólogos Psicólogos Profesores Filósofos Personas que cuidan el cuerpo Personas que están al tanto De lo que es la vida De la nutrición celular De la inflamación celular De la acidez Y de lo alcalino Y bueno Ya nos llevan por toda esta información Ahora sí Esperemos Y todos vivamos un poco más saludable Sí Yo no sé si más años O muchos años Pero por lo menos Los años que vivamos Pues andemos enteros Sí Andemos enteros Y que no nos vayan ahí Cortando por partes Porque luego también Se sufre mucho Cuesta mucho Sí Pero también A pesar de eso También hay que seguir adelante Sí Sí Ahorita Me viene a la mente Todo el grupo de personas Que tenemos en el seguro social Los que les hacen diálisis Hemodiálisis El grupo de invidentes Que tenemos acá también En el DIF Las personas que están amputadas Que muchos nos digan A través de la radio Que nos están poniendo La muestra De cómo poder Ver la vida A pesar De lo que Con lo que se han enfrentado Así que desde aquí Mi abrazo fuerte fuerte Y pónganle ganas Porque pues nos tocó vivir Y hay que vivir Por lo menos estas 24 horas Mañana a ver Dios dirá Muy bien Nos vamos a ir a un corte Y volvemos Esto es Abrazando la vida El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras negras Somos todos República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 29 14 Ven y vive una experiencia República Elegir Significa escoger O preferir a alguien O algo Entonces eliges Lo que quieres Y necesitas Cuando eliges Que tu voz se escuche Puedes decir Yo soy el INE Así En primera persona Cuando soy funcionario O funcionario de casilla Y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto Y me identifico Yo soy el INE Si tú también Debes elegir Elige decirlo Con todas sus letras Yo soy mi INE Porque mi INE Nos une Esta es tu cara Con heroína Esta es tu cara Cuando haces ejercicio Esta es tu cara Con pastas Esta es tu cara Con el primer beso Esta es tu cara Con fentanilo Esta es tu cara Cuando ves el amanecer Piénsalo bien Al final Con qué cara Te quieres quedar Con la cara De las drogas químicas O con la cara De la vida Si necesitas ayuda Llama a la línea De la vida 800-9001 Para vivir feliz No necesitas meterte nada La COFEC Trabaja para que tengamos Más variedad De servicios Con esta nueva aplicación Puedo comparar Varias opciones de crédito Y elegir la mejor Yo encontré una aplicación Donde puedo hacer Y recibir transferencias Bien fácil Y con una comisión baja Con la app que descargué Tengo mejor control De la contabilidad De mi negocio Y hasta pude invertir Hoy más que nunca Queremos opciones Para escoger la que mejor Se ajuste a nuestras necesidades Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFEC Visita COFEC Bueno pues aquí estamos En Abrazando la Vida Contentos y Felices ¿Verdad? Yo creo que eso también Tiene que ver mucho Como estamos sintonizados También con la vida Y pues para los jóvenes Que andan buscando universidad En donde continuar Sus estudios Pues les tenemos Muy buena recomendación Así que ya saben Estudia tu carrera En tan solo 3 años En la Universidad Vizcaya De las Américas Campus Piedras Negras Te ofrecemos Administración de Empresas Fíjense bien Nada más chicos Arquitectura Comercio Internacional Y aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología Ingeniería En Procesos de Manufactura En Sistemas Todo esto Lo podemos tener En un sistema Escolarizado También lo tenemos Modular Nocturno O Sabatino Y pues las inscripciones Híjole nombre Aquí viene la promoción Muy buena Inscripción a mitad de precio Del 1 al 14 de mayo O sea Apúrenle Apúrenle Y si tienes alguna duda Alguna sugerencia Pues llámanos Al 878 157 9197 O también Búscanos en Facebook Como Universidad Vizcaya Piedras Negras Así que ya saben Una gran oportunidad Para todos los jóvenes Aquí del norte Coahuila Y todos los cinco manantiales Bueno pues le damos La bienvenida A Noé Jaramillo Que viene bajando Del avión Porque viene de De estarse actualizando En todo lo que es La nutrición Y pues con este tema Tan interesante De fotoenvejecimiento Tema tan interesante Que exactamente Estuvimos viendo En programas anteriores Lo que viene siendo La parte de La ansiedad La depresión Lo que viene siendo Inclusive estuvimos viendo Todo lo que era La autoestima Lo que era Los desórdenes En las cuestiones De la imagen Entonces Pero también tenemos Que entrar en este tema Tan interesante Que es el fotoenvejecimiento Entonces El mismo nombre Nos lo dice Nos dice acerca De lo que es La parte de envejecimiento Pero habla acerca De lo que es La parte de la luz Entonces Esto significa Que hoy en día Lo que es la parte De la luz solar Pues es tan importante También para nosotros Juega un papel Es otra parte De lo que debemos De considerar De no nada más La parte de los nutrientes Que normalmente Manejamos en físico Sino que también Necesitamos lo que es La luz solar Y necesitamos Lo que viene siendo La parte del agua Pedro Entonces A partir de lo que viene Siendo la luz solar Pues entonces Nosotros desdoblamos Lo que viene siendo La parte de la vitamina D Pedro Y la vitamina D Juega un papel Muy importante Por eso necesitamos Entender primero El fotoenvejecimiento Y después vamos a entrar Acerca de todos los papeles Que juega lo que es La vitamina D Dentro de nuestro organismo Pedro Fíjate que interesante Porque luego a veces Hay fenómenos De la luz solar Que uno piensa Que porque está en el mar Porque está en la alberca Pues no te quemas Pero pues también El agua Tiene una función Muy importante Exactamente Y sobre todo Que también Hay veces que es por exposición Pero también Por no exponerte Pedro Entonces también Se da la parte Del fotoenvejecimiento Al no exponerte A la cantidad necesaria De luz solar Que ocupamos O necesitamos Entonces aquí es donde La parte Aunque tú estés consumiendo Suficientes nutrientes Si no hay suficiente Cantidad de luz solar También no se lleva a cabo Las diferentes funciones De que tiene la vitamina D Dentro de nuestro cuerpo Qué interesante Exactamente Entonces necesitamos Acuérdense que aquí Siempre les hemos estado Mencionando que nutrición Es un equilibrio Que nutrición No podemos abusar de nada Porque nos perjudica Pero tampoco Nos puede hacer falta Pedro Eso Entonces necesitamos Vamos a ir entendiendo Cómo es esta parte De balance Que el cuerpo Ocupa Necesita Para poder entender Acerca de todas Las diferentes funciones Que realmente hace Cada uno de los nutrientes Que nosotros consumimos Fíjate y aparte Me quedé pensando Sobre el uso también De gorras Cachuchas Gafas Las mangas estas Que se están usando mucho Para protegerte Incluso pues la gente Que va al mar Hay gente que trae Todo su traje completo Los protectores solares Vamos a entender Acerca de qué significa Ese PF30 El más 50 El más 90 Entonces aquí Necesitamos ir entendiendo Todo acerca de lo que Vamos a ocupar Y sobre todo Las exposiciones Pero cuando estamos Demasiados expuestos A la luz solar Bueno qué debo de hacer Qué debo de consumir Porque anteriormente Te dabas cuenta Que las personas Pues no llegaban A tener todo esto Que tenemos hoy en día Que es lo que Estás hablando Acerca de salir Con mangas O salir con la parte De los protectores solares Pero jugaban Había nutrientes Que jugaban Un papel muy importante Y sobre todo Lo que era El consumo de agua Con electrolitos Que hoy en día La mayoría de las aguas Que consumimos Pues no tienen electrolitos Pero ese es el problema Consumimos pura agua Pero ya no tiene La parte electrolítica Que nos ayuda Para este control Oye Y luego nos queda pendiente Y el colágeno también Exacto Híjole Hombre Oye Es muy vasto Este tema Exacto Le abres Por todos lados Es que Realmente la gente Entiende acerca De lo que es La parte de la biotina Y dices Bueno La están utilizando En cosmitología Muchas de las veces Pero yo necesito saber Acerca De donde lo puedo obtener Que nutrientes lo tienen Y sobre todo En mi cuerpo De que mejor manera Lo puede Ahora si que absorber Para poder ayudarle A lo mejor Lo necesitas Para el crecimiento De uñas A lo mejor Lo necesitas Para el crecimiento Del cabello Pues si nada más Que necesitas entender Acerca de la parte De los nutrientes Y que otros También intervienen Para que pueda Llevarse a cabo Esto de manera correcta Pedro La edad Es la otra parte Que nosotros Deberíamos de entender Y porque a ciertas edades Pues todo mundo Pues ya necesita De lo que viene siendo La parte del colágeno Necesita la parte De la elastina Necesita lo que viene siendo El ácido hialurónico Entonces ocupas Ocupas toda esta parte Y dices tú Bueno a ver De que se trata De que se trata Todo lo que está sucediendo Hoy en día Acerca de ciertas edades Que necesitan esto Pues si nada más Que se está dando El fotoenvejecimiento De manera prematura Pedro Bueno pues ya saben Hay mucho que aprender En este programa Y pues vaya anotándole Porque aquí Casi me falta papel Para todo lo que estoy escribiendo Así que Nos vamos a ir a un corte Y volvemos Usted correle Por su lápiz Y su papelito Y volvemos Esto es Abrazando la vida El mejor precio De piedras negras Y la mejor calidad En combustible Se encuentran en Pemex Nuestro personal Está capacitado Para brindarte Un servicio rápido Confiable Y sobre todo amable En Pemex Carga gasolina De la manera Más cómoda posible Sin fila Y en gasolineras amplias Contamos con nueve estaciones En piedras negras Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación de confianza Sabemos lo tedioso Que puede llegar a ser Un proceso legal Y por eso Te acompañamos En el tuyo De principio a fin Si has sufrido Un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima De cualquier tipo De negligencia González y asociados Somos tu mejor opción La consulta inicial Es gratuita Y no pagas Hasta que ganemos Tu caso González y asociados It's a twins win Ahora con oficinas En la red El municipio de piedras negras Y la dirección De seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación De servicio Participan Al reclutamiento Para pertenecer A la policía Preventiva municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años De edad Carta de no Antecedentes penales Cartilla del servicio Militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén Una atractiva Beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura La capacitación Para más información Llama al 782-0312 Forma parte De la policía Municipal De piedras negras Somos el intermediario Entre usted Y la autoridad Nuestra misión Es lograr que su voz Sea escuchada Porque su voz Es lo más importante Para nosotros Gracias por permitirme Entrar hasta donde Muchos quisieran Lamentablemente No pueden Hasta ahí Hasta la intimidad De sus hogares Soy Salvador González El reportero urbano Y lo invito A que me acompañe De lunes a sábado A las 12 del mediodía A través de Super Channel 12 El canal de las noticias Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello Que te ayudamos A ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos A él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar De las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos Estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en hospedaje Continuamos aquí En Abrazando la vida Oiga definitivamente Aprendiendo Aprendiendo y aprendiendo Noé Jaramillo Nos lo dice aquí Pues ya lleva 1615 programas Que nos lo dice Que en la nutrición Es educación O sea Que si usted nos educa Si no pone atención Y no tiene información Pues vamos a seguir Ahí renqueando Ahí vamos a andar Malitos malitos Hasta que entendamos Exactamente Y te das cuenta De que hoy en día Pues ya todas las ramas Pedro Ahora que fuimos A este congreso Pues te das cuenta De que la mayoría Eran médicos La mayoría psicólogos La mayoría eran del área De la salud Y que te das cuenta De que todo lo debemos De manejar de manera sistémica De manera integral Ya que es de la forma Que realmente encuentras Lo que es la parte De la salud Así es Te das cuenta De que definitivamente Médicamente está muy limitado Pero que hay otras alternativas Y que la nutrición Aquí juega un papel Muy importante Entonces te das cuenta De que realmente Esto de la parte Del fotoenvejecimiento Tanto te mencionaba Tras el corte Que se dividía Tanto los factores intrínsecos Tanto los factores extrínsecos En los intrínsecos Vamos a encontrar Lo que viene siendo La parte del Lelgen Esto es normal Es algo Que obviamente Todos vamos a envejecer Y que es un proceso Pero necesitamos Ahora sí que ir Identificando Acerca de lo que viene siendo La parte De donde nos encontramos En que parte Nos vamos a encontrar Te he mencionado Muchas veces Que nuestro cuerpo Está diseñado Para vivir Lo que es la parte De los 120 años Pero que necesitamos Ahora sí que Dividir Estos 120 años En cuatro partes Entonces Al dividirlo En lo que viene siendo La parte De las cuatro partes Pues te das cuenta De que es Ahora sí que secciones De 30 años Entonces ¿En dónde? El de 0 a 30 años Vamos a manejarlo Como si fuera La parte de la primavera Como las estaciones Del año De los 30 a los 60 años Entonces ¿Qué sigue después De la primavera? Pues el verano Entonces vemos Lo que es la parte Del verano Lo que es la parte De los 60 a los 90 años Entonces lo vamos a manejar Como si fuera La parte del otoño Y de lo que viene siendo Los 90 hasta los 120 años Entonces Ahora sí manejamos Lo que es la parte Del invierno Entonces ¿A qué me refiero con esto? Pues de esta manera Nosotros podemos Ir identificando Acerca de lo que es La parte del foto Envejecimiento En una persona Que realmente Pues definitivamente No se ha nutrido De manera correcta Una persona que Pues no ha seguido Ahora sí que toda La parte de las indicaciones De la Realmente lo que Hemos estado mencionando Acerca de lo que Tenemos que hacer De manera integral Que es la parte De la activación física Que es la parte De la nutrición Que es la parte Del consumo de agua El descansar Y dormir bien Entonces Toda esta parte Manejar niveles Saber manejar Los niveles de estrés Porque no No es que Te huyas De los problemas Ni mucho menos Es ahora Obviamente Saber manejarlos Claro Y esto se da A partir de Ahora sí que De la bioquímica De nuestro mismo cuerpo Y lo hemos estado Manejando acerca De cómo se mueven Lo que viene siendo La parte bioquímica En cada una De las situaciones Que ya estuvimos viendo Pedro Ahora fíjate Qué padre Que hagas conciencia De esta manera Porque sí Podemos decir Nadé por 10 años Pues muy bien Su cuerpo Se lo va a agradecer Pero luego Estuve bebiendo Por 5 años También lo va a pagar El cuerpo ¿Verdad? Este Me volví otra vez Al gimnasio Me hice No sé Vegano O estuve 9 meses Comiendo vegetales Pues muy bien O sea Como que todo Todo lo que hagas El cuerpo lo paga De alguna manera O sea De una u otra manera A favor Incluso Hasta también El sueño Señora Si usted tiene meses O semanas Que no duerme Su cuerpo también Lo va a resentir Así como también Ahora sí ya duermo Como bebé Pues muy bien Su cuerpo también Pues usted sabe La energía Se nota Digo Para la gente Que subimos escaleras Todos los días Se nota en energía En la mañana Vamos y subimos La escalera en la mañana Si porque traemos Toda la energía Pero ya en la noche Ya como que nos agarramos Ya de la pared Porque ya vamos cansados Porque la energía Ya se está gastando Para en la noche Exactamente Y mira Y se trata De realmente Darte cuenta De que realmente Sepas Como por decir Ahora en el congreso Que estuvimos A las mujeres Les pidieron Obviamente desmaquillarse Entonces El desmaquillarse Pues obviamente Reflejaba Lo que había detrás O sea Maquilladas Pues obviamente No se veían Las manchas No se veían Ningún grano No se veía Absolutamente nada Y al momento De desmaquillarse Pues obviamente Se daban cuenta De lo que realmente Había debajo Entonces Aquí es donde Nosotros tenemos Que ir entendiendo Acerca de lo que Está sucediendo ¿De qué me tengo ¿De qué me tengo que valer Para poder Obviamente Ocultar Toda esta parte Del fotovejecimiento? Había quienes Obviamente Pues ya habían tenido Cirugías Faciales O inclusive Está sucediendo Toda esta parte De los mismos De los mismos factores Intrínsecos Pues obviamente Esto va a repercutir Pedro De las mismas edades Y dices Bueno Las personas Que tenemos 50 años Las personas Que tienen 60 Las personas Que tienen 80 Las personas Que llegan A tener 30 40 Bueno Y veías Exactamente Lo que estaba Sucediendo Y que realmente Pues aparentaban No aparentaban En su edad Entonces aquí Tiene mucho Que ver Lo que realmente Uno está haciendo Claro Entonces Y que definitivamente Pues muchos De las personas Pues ya padecían Algún problema De salud Y entonces Estaba viendo Este movimiento De lo que viene Diciendo la parte Bioquímica De lo que vamos A ir viendo Pedro Fíjate Que padre Que interesante Porque luego también Eso lo podemos Ser en familia ¿Verdad? Que decimos Bueno A lo mejor Vengo de una familia Longeva Pero pues parece Que ya se están Acabando los longevos ¿No? Porque a lo mejor Ya empezaron a morir Más jóvenes De 60 De 70 Y dices tú Algo nos pasó Exactamente Algo dejamos de hacer En la familia Porque genéticamente Traíamos el gen De la longevidad Pero pues no sé Nos vinimos a la ciudad Y nos cambió La costumbre Tiene mucho que ver Te digo La presencia De lo que son Factores intrínsecos Pero también Los factores extrínsecos Estamos hablando De factores Como por decir El estrés Estar constantemente Sometido a niveles De estrés El Aquí Obviamente Imagínate Una mala alimentación Algo que tú Estés también Abusando Acerca de los alimentos Cuando tú No llegas A tener saciedad Cuando tú No llenas Con Obviamente Con lo que te sirvieron O con una parte Pequeña O con una porción Pequeña Dices Bueno Sabes que Algo está sucediendo Porque no estoy Teniendo un límite En cuestión De los alimentos Si tú Pensarías Que ir a un buffet Y servirte De dos a tres platos Es lo correcto Pues estás equivocado Porque te estás oxidando Entonces te estás Ahora Obviamente Ese consumo extra De calorías Que estás haciendo Entonces Eso es oxidación Pedro Entonces aquí Es donde también Tienes que Empezar a entender Acerca de lo que Si hay oxidación O no En la parte De tu cuerpo Pedro Muy bien Fíjate Estaba escribiendo Aquí las palabras Que hasta batallé Para escribirla Insaciable Cuando uno es insaciable Que no llena No llena No llena Pues también Estás metido En una cosa Que puede ser Algo insalubre Exacto Te acuerdas Que estuvimos viendo Ciertos trastornos Alimenticios En donde Había lo que era La parte de los atracones Lo que era La parte Vimos la bulimia Vimos la anorexia Pero también Estuvimos viendo Que cuando Te ejercitas De más Cuando estás buscando Nada más Alimentos nutritivos Cuando estás Contabilizando Las calorías Cuando Todo esto Son factores Que obviamente Van a reflejarse Y te van A determinado Decir exactamente Hay personas Que dicen A ver Yo estoy yendo Al gimnasio Pero realmente No hay nada Para la cara Porque pues El cuerpo muy bien Pero la cara Y aquí es donde Dices tú Y hago esfuerzo Con la cara Exactamente Y es precisamente Por la parte De los nutrientes O sea Aquí definitivamente No es Otra cuestión Más que la parte De los nutrientes Pedro Entonces Lo que vamos a ver Acerca de lo que No nada más Lo que era la parte De la biotina Que veíamos ahorita Vamos a ver los omegas Vamos a estar viendo Todo lo que viene Porque los omegas Se pusieron así como que En el top Y ahora sí que dices Tú bueno Sabes que porque Tengo que consumirlos ¿De dónde los tengo Que obtener? Porque pues Me los dan en frasquito Me los dan en cápsulas Y definitivamente No sé si realmente Me hacen bien o no Entonces aquí es donde Tienes que diferenciar Cada uno de estos Nutrientes Pedro Obviamente De manera natural Pues es lo mejor Claro Y lo has mencionado Tú muchas veces Todo tiene que ver Con el efecto ¿Verdad? Hay personas que incluso Duermen Que dicen Oye he dormido muy bien Y ahora que duermo Mira la cara que tengo Bien hidratada O sea Rejuvenecen Exacto Nomás con dormir O sea Sin hacer nada Usted rejuvenece Efectivamente Entonces Necesitas entender Que nuestro cuerpo Pues está sometido También a todo este tipo De factores Los extrínsecos Entonces Pero también te das cuenta De que En el lugar Donde tú estés viviendo Si Obviamente La parte del consumo De agua Que tú estás haciendo Tiene electrolitos O no tiene electrolitos Si realmente Lo que estoy Consumiendo Hay suficientes fibras Pedro Si hay suficientes nutrientes Como para poder Obviamente No envejecer O sea Entonces Aquí es esta parte De lo que viene siendo La parte de la foto Ahora sí que El fotoenvejecimiento Pedro Mira yo les traje Unas imágenes Para que pueda quedar Un poco más claro A ver No sé si las tengan Listas por ahí Para inspirarnos Bueno Esto viene siendo Como ahora sí que Como puedo prevenirlo Muy bien Pues consumiendo alimentos Con propiedades antioxidantes Que ayudan a combatir Los rayos ultravioletas Que también necesitamos entender Que nuestro cuerpo De manera natural Combate los rayos ultravioletas No necesito Necesariamente estar dependiendo De lo que viene siendo Cremas Causantes del envejecimiento De la piel Algunos de estos alimentos Son el kiwi Las fresas El melón La zanahoria Y la espinaca Pedro Ok Si en nuestra dieta Llevamos Ahora sí que Uno de estos nutrientes Pues obviamente Nos va a ayudar Precisamente Para lo que viene siendo La parte de los rayos Ultravioletas Pedro Además el uso De filtros solares De más de Ahora sí que La FPS de 30 Es el uso De gorras Y lentes Con filtros UV Pedro Cuando se está expuesto Al sol Y el beber suficiente agua Al día También ayuda A prevenir La aparición De los síntomas Del fotoenvejecimiento Pedro Si Entonces Vemos la siguiente Por favor Excelente Mira Estos son factores Determinantes Ahora sí que Se llama génesis multifactorial Son factores intrínsecos Uno que te mencionaba Que era la genética Obviamente hay una barrera Biológica por ahí Que ahorita la vamos a explicar Lo que viene siendo La parte de la longevidad Entre especies Lo que viene siendo La Similar A lo que viene siendo La edad Y causa de muerte Entre Gemelos Monocigotos Lo que viene siendo La longevidad familiar La mayor Ahora sí que Sobrevida En sexo femenino Y obviamente Todo esto Lo vamos a ir explicando Cada uno de estos Pero también están Los factores extrínsecos Pedro Que son los ambientales Imagínate las personas Que llegan a fumar Beber Toda esta parte De manera excesiva Pues obviamente Este Alteras Todo este tipo De factores Pedro Y lo que viene siendo La parte del estilo De vida No nada más Te mencionaba ahorita Cerca de Estar expuestos A lo que viene siendo El estrés Sino también La parte sedentaria Pedro Si tú tienes Si tú eres sedentario Si no tienes Un estilo de vida Ahora sí que De actividad física Lo que viene siendo La parte de la dieta Obviamente ya lo habíamos mencionado Enfermedades asociadas Como lo que viene siendo Ahora sí que Los accidentes cardiovasculares O lo que viene siendo La dermatolosis Esto es algo Muy muy importante De entender Porque este También pues Hay gente muy sensible A la luz Solar Por eso es que Se menciona así Fotoenvejecimiento Y esto hace que Obviamente te envejezcas Mucho más rápido Sería Ahora sí que El proceso de envejecimiento Sería el resultado De la interacción Entre Ahora sí que Las noxas Que actúan en el organismo Y los mecanismos de defensa Todo esto está en el individuo Con su carga genética Determinada Pedro Entonces si tú te fijas Juega un papel muy importante Todo lo que viene siendo La parte de nuestro sistema Tanto hormonal Como el sistema inmunológico Pedro Sí Entonces Vemos la siguiente Para irla explicando Fíjate que Todos los factores Que intervienen Exacto Mira Aquí vemos Obviamente una persona En edad joven Y vemos como La parte del envejecimiento Pues obviamente Hace sus estragos Exacto Hace la parte de sus estragos Y te das cuenta De que lo que viene siendo La parte de su párpado Pues va cayendo Entonces se va perdiendo Toda esta parte De lo que es el músculo Pero también se da Lo que es la parte Del colágeno La elastina Que se está perdiendo Entonces dejas de producir Lo que viene siendo Esa cadena Que yo les he mencionado Muchas veces Que cuando uno descansa De manera profunda Cuando tú empiezas Con la parte de la melatonina Que es la hormona del sueño Entonces obviamente Es la precursora De lo que viene siendo La hormona de crecimiento Y que esta hormona De crecimiento No nada más nos ayuda Para la parte del crecimiento En la hora Así que en la infancia O en la juventud Sino que nos ayuda En la hora Así que en el crecimiento celular Pero para esto La hormona de crecimiento Es precursora Del colágeno Y la elastina Ok Y así se va Lo que viene siendo La parte de la cadena De lo que viene siendo La parte de la cascada De lo que vienen siendo Las hormonas Cuando nosotros estamos Durmiendo descansando Y ahí también La vida emocional Lo que pueda tener Una persona con una pena Una preocupación Una enfermedad Este Una relación difícil Tóxica Exacto Todo eso Te acaba Sí, sí, sí Definitivamente Son todos los factores Que te menciono Y que hemos estado Viendo por separado Acerca de lo que viene siendo También los trastornos Tanto alimenticios Como los diferentes Ahora sí que Desórdenes Que pudieras llegar a tener Acerca de lo que viene siendo La parte de los nutrientes Pedro Vemos la siguiente A ver si la tienes lista Qué interesante Es toda esta información Mira Volvemos a lo mismo Volvemos a la parte Del fotoenvejecimiento Te das cuenta De que en ciertos En ciertos Aquí es donde podemos ver Cómo definitivamente Pues tenemos Lo que es la parte De Aquí empezamos a partir Del verano Que dices tú Bueno, sabes Que era lo que te mencionaba Ahorita A partir de 30 años Bueno, cómo debería estar Prácticamente tu piel Después de los 60 años Cómo debería estar Realmente tu piel Y después de los 90 años Cómo realmente debería estar Tu piel Mira, yo me estoy dando cuenta Que estoy saliendo del verano Y voy a entrar al otoño A los 61 Así que Bueno, para verano Estoy muy bien Para el otoño Bastante mejor Bueno Pues con esta información Nos vamos a ir a un corte Y volvemos Esto es Abrazando la vida Si tú tienes un reporte Que dar Denuncia Ciudadana O servicio social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Mensaje ya Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Llama ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo Ocho, siete, ocho Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el noventa y seis Punto siete De frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado De ser A tu y yo Y de aquí Y el señal Transmitiendo Desde Piedras Negras Coahuila Te quiero Recuerdo Noventa y seis Punto siete Con tu música Inolvidable Porque Escuchar Es volver A vivir Del grupo Radio Zócalo República Restaurán Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-29-14 Ven y vive una experiencia República A la mitad de la jornada El acontecer Está en su punto máximo Compartimos la noticia Mientras tú compartes La hora de la comida Detenemos lo más reciente Del acontecer diario De las voces De quienes generan La noticia La información directa De la calle A tu pantalla Soy Siboney Alvarado Y yo Francisco Liñán Y te esperamos Desde lunes a viernes A la una de la tarde En Tele Zócalo Respertino Super Channel 12 El canal de las noticias Porque el día es largo Te invito a terminarlo juntos Lo que le das el día de mañana Te lo platico aquí Antes de que termine la jornada Porque mi deber Es informarte Te tengo la noticia Para que descanses Sabiendo lo que pasa A nuestra ciudad Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz Te espero De lunes a viernes A las 8 de la noche En Tele Zócalo Nocturno Super Channel 12 El canal de las noticias Bueno, continuamos aquí Oiga, definitivamente Espero que ustedes también Ahí en su casa Estén viendo esto De que Guau ¿Cómo nos tenemos que estar cuidando? Si ya se nos pasaron 30 años Ahora sí Ahora yo iba a hacer una pregunta Si ya hay un daño Quedé muy maltratado Porque a lo mejor tuve una adicción O una enfermedad Ya me recupere ¿Qué tanto se puede recuperar? Mira Esto tiene reverso Y aquí Y es muy importante Sobre todo Ahora que sí Que Si te interesa Y necesitas conocer Más a fondo Acerca de esto Pues acércate A lo que viene siendo La parte de las pláticas Ahí vas a encontrar Lo que viene siendo Personas que Definitivamente Te pueden dar La parte testimonial La parte de lo que Realmente les ha pasado Yo aquí te puedo Mencionar acerca De todo Lo que es la parte Teórica Pero ya realmente Verlo en la práctica Y verlo realmente Con alguien Que dices tú Guau De veras te salió el cabello De veras te salieron las cejas Las pestañas te están creciendo Tus uñas empezaron a cambiar Claro Empezó a oscurecerse su cabello Empezó a Ahora sí que A las líneas de expresión A desaparecer Empezó todo Entonces Suena como increíble Pero yo necesito Que realmente te acerques Para poder Realmente que Lo puedas entender Que conozcan las historias De éxito Porque tenemos amigas Que estaban en silla de ruedas Las levantaron De la silla de ruedas Anduvieron con su andadera Y ahora ya dejaron Hasta la andadera Sí, sí Definitivamente Hay muchos testimonios Muchos casos De los cuales Pero hay que verlos De manera increíble Personas que han dejado De realizarse Personas que realmente Pues empezaron a ver Ahora sí que Estando en una Situación Ahora sí que De imagínate Estar realmente ciego Y no poder ver O realmente Quitarte lo que viene Siendo la parte De catarata Lo que viene siendo Había una persona Que efectivamente Llorando me decía Es que si me hubieran dicho Con tiempo Yo no hubiera sufrido Bullying Lo que es la parte Del estrabismo Su ojo obviamente Se desviaba Y en el momento Que empezó A ver estos cambios Dices Cómo es increíble Que realmente Se haya corregido Este problema Cuando médicamente Me decían Que no había corrección Efectivamente Porque médicamente A veces estamos Muy limitados Pero en lo que es La parte nutricional Es muy diferente Aquí es donde Le das herramientas A tu cuerpo Para que realmente Pueda hacer Y esas reparaciones Que realmente Ocupamos O necesitamos O sea que si Se puede ganar Nuestro cuerpo Tiene la capacidad De regeneración Pedro Pero necesitamos Seguir entendiendo Que nosotros Necesitamos Darles nutrientes Para que realmente Se pueda dar esto Y no puedo estar Dependiendo de sustancias Obviamente Que en mi cuerpo No esté elaborando ¿A qué me refiero Con esto? Porque hay un boom Ahorita con el Coronágeno hidrolizado Que todo el mundo Lo está consumiendo Y les digo Bueno yo no más Necesito que te pongas A pensar Si tu cuerpo Lo está dejando De producir Es por algo Entonces Necesitas darle La oportunidad A tu cuerpo A que realmente Lo vuelva a producir Pero si definitivamente No se produce Pues entonces Ahora si Esté dependiente De un colágeno Que no está desarrollado Por ti mismo Y entonces Te vas a volver Dependiente De él toda tu vida Por eso Necesitamos entender Acerca de esto Porque si tu realmente Lo estabas produciendo Y empiezas a consumir Un colágeno externo Algo que no está Produciendo tu cuerpo A tu cuerpo Lo haces perezoso Pedro Claro Dejas de producirlo Es como todas aquellas personas Que de repente Les recomendamos Las fibras solubles Todas aquellas personas Que les decimos Mira necesitas O ocupas ahorita Una fibra soluble Necesitas alguna pectina Necesitas algún Algún tipo de Ahora si que de fibra Para poder Ayudarle al tránsito digestivo Pero resulta Que se quedan con esa idea O ya no regresan Vamos Y entonces Exacto Porque después Se acuerdan De que a partir De las fibras Iban y evacuaban Y ahora si Te pregunto Y todas aquellas personas Que nos puedan estar viendo Ahora si te vuelves Dependiente de esto El día que no consumen La fibra soluble No vas al baño Exactamente Pasa lo mismo Con lo que viene siendo Ahora si Que todas las sustancias Que nuestro cuerpo produce Y que tu de repente Se las das De manera artificial Entonces te vuelves Dependiente de esto Exactamente Y entonces te vuelves Un negociazo Para toda la parte De la farmacéutica Pero necesitamos entender Que nuestro cuerpo Tiene esa capacidad De poder Regenerar todavía Pedro Ahora si usted Pertenece Por ejemplo Mis amigas Y muchos de mis amigos Que son jubilados De diferentes dependencias Del seguro De la SEP De Comisión Federal De la Termo Bueno de teléfonos Pues también Hagan sus grupitos Así como hacen grupitos Para ir a los desayunos A los bufet Para irse a jugar A la baraja Al dominó A irse de viaje También hagan grupitos De nutrición Yo creo que Digo Yo sé que hay varias maestras Y las felicito Amigas mías Que ya son parte Fiel de los grupos De nutrición de Noé Pero también Digo Si queremos vivir Sanos Digo Pues ya hay Muchísima información Exacto Entonces Realmente Lo que ocupamos O lo que necesitamos Es precisamente eso Pedro Educarnos Es precisamente Entender Acerca de lo que es Entonces ¿Por qué? Porque falta mucha información Y sobre todo Que estamos Ahora sí que con las redes sociales Pues está la gente muy confundida Entonces Ver información de uno Ver información de otro Y les digo Realmente Lo que ocupas O lo que necesitas Es vivirlo Entonces Una vez que ya lo vives Una vez que empiezas a entender Acerca de esto Es de la manera Que vas a poder entender Y recomendar a los demás De maestros Muy mal Muy enfermos Pero pues también No hemos hecho Algo saludable Pues hay que buscar Un nutriólogo Y búsquelo O sea Uno que a usted Le caiga bien Que diga Me gusta como lo explica Me gusta Los productos que me da Me gusta el efecto Y si no le gusta Pues muévale Muévale por otro lado ¿Sí? Yo creo que eso sería También Usted tiene la libertad De buscar Alguien que sintonice Con usted Y que tenga la empatía Con usted ¿Ok? Bueno pues con esa frase Nos vamos a ir a un corte Y volvemos Esto es Abrazando la vida Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones Totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Estamos en todas partes En tu radio En el auto En tu celular Escucha el 107.1 Los mejores éxitos Las mejores promociones Y programas en vivo Con Diego Herrera Coreito Ledo Carlos Rivas Frida González Sigaro Romero Síguenos en nuestras redes sociales Como Exa FM 107.1 Y sé parte de la cadena Internacional de radio Más importante En todas partes Ponte Exa FM 107.1 Ayuda a prevenir los incendios forestales En Coahuila Si estás de paseo O sales con tu familia De día de campo Pon atención No hagas fogatas Prender fuego en las sierras O bosques Está prohibido No tires basura Ni colillas de cigarro Pueden incendiarse Si ves una columna de humo Repórtala al 911 Entre todos Podemos cuidar Nuestro medio ambiente Fuerte Coahuila es Dermatología clínica y estética Ubicada en la calle Clínica de especialistas Bueno pues continuamos aquí En Abrazando la Vida Oiga Nosotros aprendiendo Aprendiendo como no tiene idea Pero bueno pues de eso se trata De aprender De mejorar Y de También de desaprender Porque hubo muchas cosas Que aprendimos No era la manera correcta Entonces hay que desaprender también Exacto Mira A ver si tienen las otras imágenes Para irlas explicando A ver Vamos a ver No sé si las tengan listas por ahí Si no pues igual y continuamos Ahí está Ok Estamos hablando de aquí De una persona Obviamente En una edad Entre 30 De 30 Y esto definitivamente pues ayuda Precisamente a corregir A corregir todo este tipo de problemática Es que el rostro que el rostro Que el rostro ocupa Sí Porque definitivamente Y ahí tengo varios Que las personas Llegan a solicitar Llegan a solicitar Precisamente porque este Los están necesitando ocupar Claro Pero antes de seguir Pero antes de seguir Lo que es la parte de la parte de la parte de los nutrientes Te das cuenta de que se dan esta parte de los surquitos Esta parte de las famosas patitas de gallo Exactamente Te das cuenta de que es la parte de los estragos De lo que viene siendo la parte de la edad Sí Pero realmente dices tú Bueno porque hay personas Que a mi misma edad A pesar de que estuvimos juntos en la escuela Y yo sé que es la misma edad Pues realmente se está viendo de una manera Pues obviamente se está envejeciendo Y hay otras personas que dices tú Bueno y porque esta persona No está pasando exactamente lo mismo Bueno es definitivamente por los hábitos que tenemos Entonces Hábitos y costumbres Sí es hábitos y costumbres Exactamente Entonces imagínate aquí esta persona Pues obviamente lo más seguro Es que también le está haciendo falta Lo que es la parte de la hidratación La parte de los nutrientes La parte del descanso Entonces y se ve reflejado Pedro Obviamente lo que viene siendo la parte de la piel Ha escuchado personas que dicen Es que las arrugas definitivamente Es lo más maravilloso Porque refleja realmente todo lo que has vivido Lo que has vivido Pero definitivamente También Si una persona realmente no las está reflejando Entonces pregunta Ustedes creen que no haya tenido vivencias Ustedes creen que no ha tenido toda esta parte de dificultad Claro que sí Nada más que ha tenido la presencia de nutrición No y ninguna vida más saludable Exacto O sea la piel refleja tu vida Definitivamente El cuerpo necesita y ocupa lo que viene siendo la parte del agua Pero más que el agua necesitamos los electrolitos que trae el agua Pero no necesitamos consumir 4 o 10 litros Porque he escuchado por ahí que me dicen A ver necesito que me expliques esto Porque definitivamente me puse a dieta Pero me están diciendo que tengo que consumir 8 litros de agua al día Que porque mi peso tiene que ser exactamente mis vasos o consumo de agua Le digo a ver espera Antes de caer en todo esto Y sobre todo cuando no tiene la costumbre de consumir tanta cantidad de agua Yo necesito que entiendas que el agua necesita que contener electrolitos Y esto aparte de electrolitos pues obviamente te va a dar saciedad Y en el momento que tu cuerpo dice definitivamente con uno y medio con dos litros Definitivamente encontraste saciedad Pues eso es lo que ocupa tu cuerpo Claro No requieres de los 8 o 10 litros o 12 litros que realmente te están pidiendo hoy en día Le digo es que aquí necesitas ahora sí que tener el conocimiento Y decir bueno a ver espérame Porque yo definitivamente no tenía un consumo de agua Por eso se cuenta que en el momento que yo quiero introducir ahora el agua Pues estoy teniendo repercusiones O definitivamente ni siquiera puedo descansar o dormir bien Porque me estoy levantando a orinar Y ahí es donde empieza a haber problemática Vemos la siguiente A ver si todavía hay Ya son todas Ah ok No definitivamente Bueno Entonces necesitamos Ahora sí que No nada más lo que viene siendo la parte del agua También ocupamos lo que viene siendo la luz solar Como te mencionaba ahorita Acerca de lo que viene siendo la parte de la vitamina El desdoblamiento de la vitamina D Pedro ¿Por qué? Porque no nada más necesitamos el Ahora sí que Lo que es no oxidarnos Tanto lo que viene siendo la parte de nuestra piel Pero también oxidar lo que viene siendo la parte de los órganos internos Entonces una vez que estás oxidando la parte de tus órganos internos Pues obviamente va a tener repercusiones Y obviamente en tu salud Y bueno sabemos que habrá gente que a lo mejor es la primera vez que nos escucha Habrá otros que no Ya llevan años con nosotros Pero si usted tiene alguna duda Una aclaración O decir Es que yo estoy teniendo un problema de salud Y quisiera saber Si esto no se contrapone con mi tratamiento Pues es cuestión de ir a consultar Y pues dinos no Porque nos preguntan tu número de teléfono Ok sí Mira el teléfono es 878-133-1724 El 878-133-1724 Y tenemos lo que viene siendo la parte de las pláticas totalmente gratuitas De 4 a 6 de la tarde Y este serían los jueves y los sábados Por ahí este pónganos en contacto con la parte telefónica Y ya les diremos donde nos podemos ver Pues muy bien Así que ya saben pues muchísimas gracias también Oe Por toda la información que nos traes Y pues bueno hay que rejuvenecer Toda la gente que estamos pasando de verano a otoño Tenemos que estar listos para el invierno también O sea para los 120 años Ándele Y a darle duro a la piñata para esa navidad Así que gracias por su preferencia Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos mañana Esto fue Abrazando la Vida Cuídense mucho Bye bye Abrazando la Vida Subtitulado por Jnkoil